Música Apreciamos su sintonía, continuamos con las informaciones. La histerectomía vaginal consiste en una cirugía para estirpar el útero o matriz de la mujer a través de la cavidad vaginal. Existen diferentes formas de realizarla, pudiendo estirparse en algunos casos todo el útero y en otros solo una parte de este, así como las trompas de falopio y los ovarios. Con el tiempo han surgido diferentes técnicas y mecanismos para una histerectomía, acorde a los avances tecnológicos, con el propósito de hacer esta intervención cada vez menos invasiva y con mejores resultados. A través de reexpuestas.com recibimos un caso con una inquietud sobre este tema. Veamos. El doctor le dijo a mi mamá que tiene que realizarse una histerectomía, pero estamos preocupados porque no nos explicó muy bien qué consiste y cómo será todo. Ya tiene 47 años, ¿cuáles peligros existen con esta operación? ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos el honor de contar en el estudio con el ginecólogo obstetra, mi querido doctor Milciades Albert, quien nos va a ayudar con este tema. Bienvenido, doctor Albert. Gracias. Un honor tenerlo aquí. Este tema me encanta porque la histerectomía es como el miedo de muchas mujeres y sobre todo porque no saben y no conocen cuáles son las consecuencias. Aclárenos un poquito más este escenario. La histerectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos que más se realizan en la mujer porque el útero en muchas ocasiones es foco de patologías, algunas veces benignas, otras veces de carácter premaligno. Entonces, por eso el útero a veces se llega hasta a festinar la extirpación. El útero es el órgano donde se alberga el embarazo, de donde sale la menstruación, de donde se para el hijo. Entonces, este órgano es muy frecuentemente objeto de condiciones, sangrados anormales, fibromas, homeomas, condiciones precancerosas, que hace que haya que removerlo del cuerpo de la mujer. Eso es lo que se conoce con el nombre de histerectomía. Y esta, la forma como se haga, no necesariamente, la gente le conoce con el nombre de vaciado y a veces incluye a las trompas y los ovarios, pero cuando se habla de histerectomía, se refiere exclusivamente a la remoción del útero del cuerpo de la mujer. ¿Y cuáles son las mujeres que tienen que hacerse esa cirugía? Porque hay mujeres que quizás presentan, qué sé yo, un sangrado que se puede manejar. Las indicaciones precisas son, las más precisas, son mujeres con sangramientos uterinos anormales por alguna causa. El útero no sangra si no hay una condición, una condición precancerosa del cuello o del interior de la matriz. La presencia de fibromas es muy común. Ahora, la vía de cómo se extirpe ese órgano es lo que nos convoca hoy aquí. ¿Y cuál es? Porque esas muchachas nos preguntaban que están preocupadas porque su mamá se la van a hacer y el médico no le explicó cómo es el procedimiento. Ellas quieren saber cuáles son las consecuencias. La importancia de este caso es que el médico, no sé si le señaló, que quería que se hiciera por la vía vaginal. Entonces, eso tiene mucha importancia. Desde hace muchísimos años, siempre que se puede abordar un cuerpo y se puede utilizar un orificio natural, el procedimiento es menos invasivo, menos traumático para la mujer. Por ejemplo, cuando tú tienes que hacer una cirugía abierta, que tienes que abrir toda una pared abdominal, que tienes que remover órganos, que tienes que desplazar asas de intestino, que tienes que poner reparadores. En el caso de que tú puedas utilizar, como ha señalado, que entiendo que a esta señora se le dijo que quería hacerse la vía vaginal, tú puedes utilizar ese ducto, que en este caso es la vagina, para abordar ese útero y extirparlo por ahí. O sea, que sería como si fuera un parto, vamos a decirlo así. Muy buena asociación, como si tú estuvieras haciendo un parto, pero en vez de nacer un bebé, lo que tú vas a extraer es el útero. Y no van a quedar los puntos. No, no, el trauma, la agresión al cuerpo es mucho menor, porque tú estás usando ese orificio natural y apenas, en este caso, tú vas a tener que incindir las paredes del fondo de la vagina. Doctor, ¿y todas las mujeres aplican para la histerectomía vaginal? Ok, eso es también un cuestionamiento interesante. Desde hace muchos años, la histerectomía vaginal se viene haciendo. En este caso, casi siempre las indicaciones precisas eran úteros que estuviesen prolapsados. ¿Qué quiere decir eso? Estas mujeres que parieron hace muchos años, que parieron muchos muchachos, que las atenciones de esos partos quizás no fueron las mejores, y el útero, cuando ya normalmente un poquito avanzadas en edad, casi siempre, no estás antes, pero casi siempre, el útero se prolapsa, se sale, o sea, brota de la cavidad abdominal y se sale por la vagina como si fuese un parto. Ah, que lo que llaman descenso. Es que descenso es una palabra que confunde, porque mucha gente a veces usa el término descenso para referirse a las paredes de la vagina, de la vejiga, y a la pared del recto. Entonces, es normal que el prolapso y o descenso, entre comillas, involucre un poco de las paredes del techo de la vagina y del piso de la vagina, porque cuando él se va a salir entero, es lógico que combe las paredes y salga un poco. Pero, por eso hablar de descenso, hay que ponerlo un poquitito ahí. Pero esas mujeres que tienen esos úteros que se les sale de su vientre por la vagina, la cirugía es muy fácil, porque tú tienes ya el útero fuera de la cavidad uterina y lo puedes extirpar con una facilidad de minutos. Ahora bien, hay condiciones que no aplicaban. Esa era la condición más común que se hacían, prolapsos uterinos, que se decidía hacer la cirugía por la vía vaginal. Pero una mujer, por ejemplo, una mujer que haya dado luz con partos, vamos a decir cesárea, y que tenga varias cesáreas y que de alguna manera ese útero se haya abierto varias ocasiones, puede ser perfectamente candidata para eso. Ok. La técnica se ha mejorado, los instrumentos se han mejorado, la anestesia incluso para la histerectomía vaginal se ha mejorado, lo que ha permitido que lo que eran solo indicaciones de histerectomía vaginal en el pasado, hoy esas indicaciones se han ampliado. ¿Qué mujer no puede hacersele una histerectomía vaginal? La que tenga a veces un tumor demasiado grande, que no quepa, y aún así hay técnicas que ayudan a seccionar ese útero, seccionar ese tumor y sacarlo por partes. Ok. Y no invalida, pero si es muy grande, a lo mejor puede ser que haya limitaciones en el abordaje. Mujeres que tienen úteros con severas adherencias, porque si tú no puedes traccionarlo y sacarlo de la cavidad por la vagina, puedes coger mucha lucha y a lo mejor te dé mucha dificultad. Fuera de esas condiciones, hoy por hoy, con los nuevos aparatos que se tienen, hay cirugías de histerectomía vaginal por algunos maestros que la han hecho a veces hasta con anestesia, a veces casi hasta local. Doctor, ¿y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, las mujeres le tienen mucho miedo al hecho de que se extirpen los ovarios. Y usted sabe que el asunto hormonal de que me voy a quedar sin tener deseo sexual, hay muchas mujeres que tienen miedo de que no van a funcionar en la cama. No, eso es otra cosa, porque histerectomía es útero, como yo dije desde el principio. El manejo de los ovarios, que se puede incluir en la histerectomía transvaginal, se puede hacer si es necesario, pero tan pronto tú remueves el útero, tú no estás afectando la sexualidad de la mujer, de ninguna manera, porque no hay una razón fisiológica que justifique eso. Ahora, otra cosa es que si tú tuviste la necesidad, la necesidad de tener que remover los ovarios, ya tú castraste hormonalmente esa mujer, y tú tienes que saber que va a venir toda la consecuencia de una menopausia que tú has inducido. Vamos a poner claro una cosa, menopausia es la falta de las reglas, pero no es lo mismo que tú saques la matriz o extirpes la matriz, y la mujer deje de sangrar porque no tiene útero, pero aún conserva sus ovarios, ella va a tener todo su flujo hormonal, y todo su deseo, apetito cesal, porque no es menopáusica desde el punto de vista hormonal. Pero una mujer menopáusica también puede tener una vida sexual normal, doctor. Exactamente bien, eso no tiene nada que ver, lo que hay es que afrontar y saber vivir ese momento, porque todas las mujeres en un momento dado se van a hacer menopáusicas. Exacto, entonces ahí yo quisiera que aclaráramos esta parte, una mujer con una histerectomía, ya sea vaginal, ya sea con el método normal. No, normal, no, por la varotomía, una mujer de una maestra, abierta con el vientre. Abierta, exacto. Imagínense que la podamos hacer así, una mujer con esa cirugía, cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan como ginecólogos, y sobre todo para que... ¿En qué campo? En el campo sexual, que es el campo que a nosotros nos... Porque al final de cuentas, la sociedad le dice a una mujer histerectomizada que ya no tiene... No, nosotros, yo tengo más de 30 años y lo tengo que decir, que trabajaba en una institución de educación sexual, y esa pregunta ha salido muchas veces. Yo me imagino que con la presencia de ustedes, ya eso tiene que estarse desmitificando. La mujer no se afecta en absolutamente nada porque se le remueva su útero, absolutamente nada. E incluso, como dijiste ahorita, en las situaciones en las cuales los ovarios, ya sea que se extirparon o que dejaron de funcionar, porque un día van a dejar de funcionar, lo que hay es que vivir la sexualidad de una manera sana y se le encuentran las alternativas. Porque la vida tiene sus momentos de mucha luz y tiene sus momentos donde está oscureciendo un poquito. Lo que hay es que saber disfrutar todos los momentos. Eso es verdad. Y ya para irnos, doctor, ¿qué usted, por ejemplo, en el caso de estos procedimientos, ¿qué debe tener en cuenta una mujer cuando un médico le indica una histerectomía? Para que pueda, obviamente, porque hay veces que los médicos no te explican cuáles van a ser las técnicas que van a utilizar. Siempre el paciente tiene el derecho. Yo soy un médico muy hablador, se nota. Yo, y por eso soy muy explicativo, yo trato de aclarar bien a los pacientes qué se les va a hacer y responderles los cuestionamientos. Porque a veces uno con el trajín de la vida no deja satisfecho, pero ya las personas tienen la capacidad de cuestionar, buscar información, pueden escribir las respuestas y van a traer a un profesional que les explique. O sea, debe conocerse. Porque ya no estamos en la época de que a mí me hicieron una cosa y yo ni siquiera sé ni el nombre del médico porque no lo conocí. No, por Dios, ya eso no. Tiene el derecho de cuestionar. Y más si es mujer, que estamos en una época de derecho de las mujeres. Eso sí es verdad. Doctor, usted no se puede ir sin decirme. Yo tengo muchas amigas que están teniendo situaciones donde se tiene que hacer una histerectomía con 30 años, con 32 años. La menopausia, ¿qué pasa en este momento? ¿Llega antes? No, 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 no. Yo lo dije, ya yo te respondí. Si esa joven, que ojalá que las indicaciones sean indicaciones precisas. Mi papá me enseñó que el útero nos diferencia a los hombres de las mujeres. Que ustedes menstruan y nosotros no. Que eso es un elemento que forma parte de ustedes, de su femineidad. Entonces, por cualquier cosita, tomar una decisión de extirpar el útero, ojalá que se sopese bien. Hay momentos donde hay que extirparlos, pero no necesariamente. A veces hay condiciones que son banales. Un pequeño fibromita y no hay que someter a esa mujer a un procedimiento así. Eso es muy importante. Eso es muy importante. No es necesario. Hay veces donde a veces caen hasta en manos de otros colegas que no son de la especialidad. Ya han usado para expresiones de que eso no sirve porque ya tu pariste. No, por Dios no. Estamos hablando de un procedimiento quirúrgico mayor que tiene sus riesgos. Que tiene sus riesgos. Por lo tanto, la indicación debe estar justificada con peso. Entonces, así, porque hay secuelas. ¿Cuáles son, doctor? O no, por arriba tú tienes adherencia en histerectomías transvaginales y la cirugía se te complica. Tú puedes perforar la vejiga. Tú puedes perforar el recto. O sea, tú tienes que manejar la técnica y son situaciones muy delicadas. Porque tú estás trabajando en un espacio, sobre todo en la vaginal, pequeño. Entonces, hay que tener destreza y saber que estás sometiendo a un paciente a un riesgo quirúrgico con secuelas posteriores. Hay que preguntar, hay que documentarse, hay que leer. Doctor Milciade, yo quisiera tenerlo todo el día hablando del tema, pero el tiempo en televisión es corto. Muchísimas gracias, de verdad, por sus excelentes aportes. Ante cualquier procedimiento médico, como una histerectomía, es de suma importancia documentarse, investigar con detalles en qué consiste y cuáles son sus efectos. Lo recomendable es preguntarle al especialista encargado, para que éste pueda responder de inmediato cualquier duda o inquietud y así sea más fácil tomar la decisión correcta y si no nos cuadra, pues buscar otra solicitud de otro médico. Con esto concluimos Respuestas y nos vamos contentísimos. Compartimos con expertos un tema muy importante para que puedan tener salud sexual y reproductiva. Y esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que no olviden de visitarnos en Respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo de todos los artículos que subimos constantemente. El Aine Félix se despide. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!